Vine a presentar una conferencia que se llama la emoción tercerizada. ¿En qué consiste? Más allá de que el título sea caprichoso, como la gran mayoría de los títulos, esto es parte de la base que cuando un anunciante que se maneja en el mundo de la información requiere hacer contacto con el consumidor y sabe que la primera respuesta del consumidor hacia la propuesta, hacia la marca que el anunciante está presentando, él se motiva, viene a buscarnos para que nuestro desarrollo, que sea un desarrollo estratégico, creativo, en definitiva emocional, pueda hacer contacto con la emoción del consumidor y que la emoción del consumidor naturalmente después suba su inteligencia y pueda tomar la decisión de comprar o no el producto que se le está haciendo. Inteligencia es una palabra que viene del latín, que es interlegere, que quiere decir elegir entre. Por eso es muy importante pensar siempre que la persona más inteligente en este negocio es el consumidor, porque es el que nos va a elegir o no.